¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No quedará nadie para alentar al resto! ¡Miedo de fuerza se está desaprovechando! ¡Prométete que no te levantarás! ¡No mamaré contigo! ¡Estiraré en esa espada! ¡Suscríbete al canal! 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 Deberíamos contárselo a alguien. Cuéntaselo a tu diario. ¡Venga, por aquí! ¿Cómo lo sabes? No lo sé, pero quiero separarme lo antes posible de esos tarados. Me alegra ver que de vez en cuando escuchas. No puedes ver cómo escuchas. No empieces, musculitos, que tú todavía me caes casi bien. ¿Crees que... Sí, yo me ocuparé de la puerta. ¡Alguien tiene! ¡Ahí! ¡Burgada a los ingleses! ¡Muertos! ¿Por qué todo es tan difícil? ¡Detona la roca! ¡Me recinto un respiro, Groot! ¡Lánzalo, Drac! ¡Pueremos que el trastorno aparezca! Parecía bastante liado con el espectáculo de magia. ¡Sí, ahora! ¡Chicos, a juntarse! Yo me encargo de dar el golpe de gracia a Peter. ¡Piroja no será silenciosa, Matarife! ¡Me vuelvas a llamar así, te mato! ¡Yo no soy el enemigo, traidora! ¡Calla paz, equipo! ¡Dejad de pelearos! Si vencemos, será juntos. ¡Centraos en el enemigo que hay delante! ¡Relajaos y compartid la victoria con los demás! ¡¿Quién está conmigo?! ¡Sabias palabras, Peter Wee! ¡Eh, van a departármelo! ¡Dejadme! ¡Sin piedad! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Porque ellos lo han perdido! ¡No! 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 ¡No te cortes! 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 ¡Ya estréis maestra! Nuestra posición está comprometida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Brutealos! ¡Cruz! Al menos disfrutas de las vistas. ¡Aquí y no! ¡La música lo hace todo más quemadero! ¿Ves? ¿Sabías que te molaría? ¡No, Dios mío! ¡No sé de qué palo va! ¡Te gusta peca y no estanca! ¡Preparados! ¡Nos vamos a toda leche! ¡Cuando tú nos sigas! ¡Está siendo una batalla demasiado linda! ¡Voy contigo, grandullón! ¡Nave! ¡La tengo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Quieres hacerlo? ¡Preparaos! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo los contendré! ¡Ahora! ¡Ahora qué?! ¡Deveríamos ir a Contraxia! ¡A tratar nuestros problemas con una cerveza katicaidana! No está mal, pero... Antes deberíamos informar de lo que vimos, ¿no? Como si fuera cosa nuestra. Vamos, Ruth, hay mucho que hacer. ¡Rocket! ¿Qué le pasa? La aberración nunca está contenta. Aunque Rocket tiene razón. Las comunicaciones no van, el rastreador sigue en marcha y Corel podría estar en cualquier parte. No tiene buena pinta. Estamos entre la espada y la pared. ¿Mirás entre la espada y la pared? Es lo que he dicho. Qué bien nos vendría una noche libre. Bueno, ¿contraxia? No, hay que ir a Sapiencial. Ah, otro buen sitio donde disfrutar de elevaciones. Para informar de lo que vimos. Cosmo y yo somos viejos amigos. Es jefe de seguridad, hará que la gente adecuada sepa lo de la roca. ¿Y el rastreador y la multa? Rocket conoce a alguien en Sapiencial, mataremos dos pájaros de un tiro. Vale, fijaré las coordenadas. ¿Y si hablas con Rocket? Peter Quill, ¿qué significa matar dos pájaros de un tiro? Resolver dos problemas con una sola solución. ¡Ja! Lo sabía, no hay pájaros en Sapiencial. Depende de si los Shi'ar cuentan. Vi un par la última vez.